Hola, ¿qué tal? Fernando, así es. Este es el hecho más grave en materia de orden público ocurrido en lo que va de la administración del presidente Gustavo Petro, que ya va a completar la próxima semana un mes en el poder. Y es que hacia las 2 y 30 de la tarde, hora local, en la vereda San Luis, esto es en el departamento del Huila, sur de Colombia, desconocidos activaron un artefacto explosivo en el momento en que pasaba una camioneta con ocho uniformados de la policía que murieron en el lugar de forma instantánea. Como tú decías, obviamente no pasamos las fotografías originales por respeto a los televidentes y a las familias que hoy están de luto de estos uniformados, pero realmente fue un crimen atroz. Y por eso esta noche el presidente Petro ha llegado a la ciudad de Neiva para poner allí un puesto de mando unificado. Petro ha dicho que hay que actuar con contundencia frente a estos hechos que ha lamentado, ha dado el pésame a las familias y ha dicho que esto podría tratarse de un saboteo a su política de paz total. Hay que recordar, Tocayo, que Petro ha dicho que está buscando acercamientos con diferentes grupos armados ilegales como la guerrilla del ELN, también disidencias de las FARC e incluso el Clan del Golfo, que son grupos armados al servicio del narcotráfico para buscar acuerdos de paz que puedan permitir en el futuro mesas de diálogos con estos grupos y estos actores armados. Lo cierto es que este hecho ha merecido el repudio de todo el país. Se han pronunciado desde las Naciones Unidas, Defensoría del Pueblo, el propio ministro de Defensa y todos están condenando este ataque que cobra la vida de estos ocho policías. Pero esto se suma a lo que ha venido ocurriendo desde comienzos de año y es que según cifras oficiales, 45 policías han sido ya asesinados en Colombia en lo que va de este año, en un principio con un llamado plan pistola, es decir, que los asesinaban incluso estando sin sus uniformes y sin sus armas por orden de estos grupos armados ilegales y también han sido secuestrados y ahora este atentado terrorista que ocurre en el departamento del Huila, Tocayo. Tocayo, una pregunta y a ver si me la puedes confirmar o no. Inicialmente hablaban de que se trataría de disidencias de las FARC. ¿Esto ya ha sido confirmado oficialmente o todavía no tenemos claro a quién se responsabiliza de este ataque, de este crimen atroz? ¿Esto es lo que se busca establecer ahora? Ha llamado incluso también a las disidencias a que hagan parte de esta llamada paz total, de estos eventuales o posibles diálogos de paz en el futuro inmediato. Y pues sectores de la oposición al gobierno han dicho que esto lo que muestra es debilidad por parte del gobierno, que los grupos armados podrían estar aprovechando esta situación para reorganizarse, rearmarse y, al contrario, continuar con su actividad delictiva en todo el país. ¿Qué pena de verdad de tener que reportar esto? Nos sumamos al pésame para sus familiares, para sus amigos. Esperemos que se llegue rápidamente con los responsables, pero tristemente esta paz tan anhelada parece que aún tiene un largo camino por recorrer en Colombia cuando vemos este tipo de atentados. espantoso, además, espantoso, como ya lo describíamos en mi tocayo y un servidor.